¡Oh, es hermoso en su tiempo! ¡Oh, un momento como hoy no olvidarás! Un lazo que al pasar los años será tan fuerte, tan firme. ¡Oh, voy a encontrar su voluntad! ¡Tan fuerte, tan firme! ¡Oh, voy a encontrar su voluntad! ¡Oh, no solo a todos! 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 ¡Oh, no solo a todos!